Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En Colombia, por mucho tiempo, había muy pocas dudas de que los espacios para hacer oposición política fuera del marco liberal-conservador eran supremamente, pero supremamente estrechos. Esta característica de la democracia colombiana ponía en duda que fuéramos una democracia real, porque no se podía hacer oposición. Además del fraude electoral del año 70 al general Rojas Pinilla, evento del cual toma su nombre la guerrilla del M-19 como una respuesta de oposición armada, Incluso cuando el M se desmovilizó, la violencia política contra la oposición cobró muchas vidas valiosas. Para no ir muy lejos, la del mismo Carlos Pizarro, candidato presidencial del M-19, la de Bernardo Jaramillo Osa, la de Jaime Pardo Leal, los dos candidatos presidenciales de la Unión Patriótica. Esta violencia política contra la oposición fue, de hecho, una de las mayores justificaciones de la injustificable violencia guerrillera, que terminó, al menos parcialmente, con el proceso de paz con las FARC del 2016. Proceso de paz que incluyó el primer estatuto de la oposición en el país. Sin embargo, aún antes del acuerdo de paz hay que decir que la oposición política en Colombia había cambiado. Sobre todo porque por primera vez en muchas décadas, por primera vez tal vez desde el laureanismo, la mayor oposición se empezó a concentrar en la derecha política, con el nacimiento del Centro Democrático. Una oposición tan eficiente que incluso contra todas las maniobras del gobierno del presidente Santos para amañar el plebiscito, el Centro Democrático logró, en lo que es sin duda la victoria política de la oposición más importante de este siglo en Colombia, ganar ese 2 de octubre del 2016, el plebiscito. Hoy entonces, la pregunta de si en Colombia hay garantías para hacer oposición es mucho, mucho más compleja que hace 30 años. Y en ese escenario es que es interesante la discusión alrededor de lo que le sucedió a Antanas Mocos, con la nulidad de su elección, y de lo que le podría suceder a Ángela María Robledo, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en las pasadas elecciones que llegó a la Cámara de Representantes y ahora tiene un proceso que amenaza con sacarla también del Congreso por doble militancia. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche me acompañan para discutir la pregunta grande de si se puede hacer o no oposición en Colombia. Personas que están involucradas en los procesos de Antanas Mocos y de Ángela María Robledo, personas que han hablado sobre la labor de la oposición y la política colombiana. Jan Bassett es doctor, es politólogo, da clases en la Universidad del Rosario. Jan, gracias por estar por aquí. Muchas gracias, buena noche, Daniel. Columnista de Razón Pública. También. Tuitero, también está aquí esta noche el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, es abogado, es experto en todo, ¿cómo se dice? ¿Derecho electoral? Sí, es derecho electoral, sí. ¿Y usted estaba en...? Estaba en el Consejo Electoral. El corazón del monstruo. Conociendo más de cerca cómo se maneja en concreto el derecho electoral en Colombia. En minoría permanente. En minoría permanente. Y ahorita hablamos de eso para que la gente entienda. El abogado, también experto en derecho electoral, José Abuchaybe, fue uno de los demandantes ante el Consejo de Estado que terminó con la curul de Antanas Mocos. No, linda de la curul, sí. Muchas gracias por estar aquí, doctor Abuchaybe. Gracias a usted. Y usted es experto en estos temas, entonces. Tengo muchos años de estar litigando en el electoral, el doctor Novoa, a quien traté bastante cuando fue magistrado. Esa es la rama que yo vengo desempeñando en el electoral y en lo constitucional, hace muchos años. ¿Y usted ha representado políticos de todos los partidos? De todos los partidos, así es. ¿Por dónde ha pasado? Ahora mismo tengo unos casos de Cartagena, del Consejo de Cartagena, logramos un triunfo en el Consejo, tengo de unos alcaldes. O sea, en estos momentos tengo inclusive la demanda al Senado de la República, que hay unos intereses de muchos que quieren entrar. Sin circunstancias como esas, siempre me he dedicado a eso, tengo muchos negocios electorales en toda Colombia, y ahora que vienen las elecciones me están llamando... Yo creo que sí, porque sí han salido varios políticos debido a estos fallos, ¿cierto? Muy lejos de haberse quemado el representante Inti Asprilla del Partido Verde, la segunda votación a la Cámara en la Ciudad de Bogotá, y una de las personas que está apoyando al exsenador, ya le decimos así, Antanas Mocos. Todavía no se ha notificado. Al senador Antanas... Y también, abogado Inti, gracias por estar aquí esta noche. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy contento de estar acá y que debatamos sobre lo que está pasando en Colombia, sobre judicializar la contienda política y democrática que tenemos en el país. Y entonces, arranquemos por ahí. Yo me hacía... y hagámonos la pregunta grande. ¿Están dadas las condiciones y las garantías del Estado de Derecho para que haya una oposición política? ¿Es este caso de Mocos, el caso de Ángela María Robledo, que discutiremos esta noche, parte de una estrategia de persecución de la oposición política? Bueno, digamos, Colombia es un país con un antecedente muy grave de persecución y asesinatos a líderes de la oposición. Hoy en día eso no se da. Pero yo sí constato como abogado que hay una tendencia a interpretar de manera contraria a la Constitución de 1991. La Constitución de 1991 habla de prevalencia del derecho material sobre el derecho formal. Hay unas normas de hermenéutica jurídica en tratándose de inhabilidades e incompatibilidades. Y como discutiremos más adelante, pues en este caso de Antanas Mocos, parece que fuéramos en contra de los principios de la hermenéutica constitucional en lo que se trata, en lo que tiene que ver con derechos constitucionales. Pero venga, atervíseme eso. Hermenéutica son las normas con las... Hermenéutica es lo que se dice en derecho, las normas con las cuales usted interpreta un caso. Acá estamos hablando de un caso de derechos fundamentales, de derechos que están en la Constitución, y hay unas normas que establece la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a que en tratándose de derechos constitucionales, el derecho fundamental a elegir y a ser elegido, usted va a hacer una interpretación restrictiva que siempre tenga en cabeza o que tenga como principio básico la libertad. Es decir, restringir lo menos posible la posibilidad de una persona a acceder a un cargo de elección popular. Y en general, su posición de arranque entonces es que aquí sí hay una... No sé si decirlo como persecución, pero sí hay un trato desigual hacia la oposición política. Digamos, esto va en contraviar respecto a lo que yo aprendí en la universidad. Sí, yo aprendí en la universidad que en este tipo de casos lo que debía hacer el Consejo de Estado es analizar de manera más restrictiva, en el caso de Mocos. Creo que también esa ponencia que parece que está en el Consejo de Estado respecto al caso de Ángela María, lo que muestra es una tendencia de la muerte del derecho constitucional en Colombia, así de simple. Es decir, acá está haciendo carrear la tesis de que ancho para los políticos corruptos, para las mafias, el PIN, Opción Ciudadana, etcétera, etcétera, partidos con historia de parapolítica y angosto para la oposición. Es así de simple y bueno, eso es lo que vamos a discutir. No me quiero adelantar tanto. José. Bueno, yo creo que no se trata de hablar que hubo un fallo por ser oposición, el Poder Judicial. La verdad que se configuró la causal, eso se venía discutiendo desde el Consejo Nacional Electoral, inclusive antes en la campaña del profesor Mocos. Se le advirtió por muchas formas de que él estaba inhabilitado por ser representante legal de una fundación que estaba contratando con el Estado. Y vamos para allá, vamos para allá, pero usted que ha representado muchos políticos, usted siente que las decisiones de los jueces tienen diferencia dependiendo del color político que representan sus clientes. No, yo confío en el aparato judicial, a veces no me gustan los fallos. Y eso de que está representando el Poder Judicial tendencia, es como decir que la Corte Constitucional está en contra del gobierno. No, los abogados estamos acostumbrados que cuando demandamos, allá se hace una discusión, son seres humanos, pero la situación política no puede llegar al Poder Judicial porque se nos acaba nuestra democracia. Hay que darle fortaleza a las decisiones judiciales y no decir que eso se está haciendo por oposición, porque yo estoy viendo hace rato, inclusive muchos me dicen que el Poder Judicial se ha vuelto de la izquierda. No, no es así. Porque hay circunstancias que a veces se prestan para eso. Lo de Mocos, aquí no hay ningún misterio. El profesor se equivocó. Y para que no hay misterio, pero Daniel, si no hay misterio, ¿por qué la sección primera del Consejo de Estado toma un fallo completamente diferente? ¿Sí? O sea, acá hay una discusión en derecho y obviamente hay sectores que están dentro del Consejo de Estado y están dentro del Consejo de Estado que es un proclive pero quiero escuchar al arranque, Jan, digamos, en la pregunta grande. Y yo hacía como una retrospectiva histórica a la historia bastante reciente de este país, que si uno lo ve desde ese punto hemos avanzado bastante. Y es que los espacios para la oposición antes estaban restringidos no solamente legalmente, económicamente, sino letalmente. Eso, ¿qué tanto ha cambiado y qué tanto se han, digamos, cambiado esas formas de restricción? Mira, Daniel, pues a mí me encanta ver, por ejemplo, en este Congreso a Aida Bella que hace algunos años, digamos, tuvo que salir de este país en las condiciones que sabemos que hoy día puede ejercer la oposición en el Congreso, digamos, más allá de que estemos de acuerdo con ella o no, con sus ideas, digamos, yo creo que es muy importante tener esta voz hoy en el Congreso, por ejemplo, sabiendo que efectivamente hace algunos años esto no era posible. Entonces, yo creo que hay grandes avances. Hay el estatuto de la oposición, ¿sí? Que estamos estrenando en esta legislatura y que funciona. Hemos visto el tema de las réplicas a las objeciones, por ejemplo, que muestran avances, digamos. Entonces, yo creo que sí hay avances. Además, que coinciden con el hecho de que la oposición en este Congreso es relativamente importante, digamos, con buenos resultados de la oposición, de la Alianza Verde en particular, que hace que hay un contingente, digamos, de congresistas de la oposición que pueden, digamos, dar vida a esta figura ya nuevamente reglamentada con el estatuto. Yo diría, sin embargo, que desde este punto de vista hay inquietudes más bien en lo local, ¿sí? Ya que vamos para elecciones locales, yo creo que es mucho más fácil hoy día ejercer la oposición a nivel nacional, pero que en muchas regiones del país, desafortunadamente, no es el caso todavía. ¿Todavía es letal? Todavía es letal. Armando. Sí. Bueno, es que yo creo que estamos en un contexto inédito en Colombia. Se ha cerrado un ciclo y un conflicto armado con las FARC, que mal que bien, creo que han modificado el escenario de la política. Le ha dado visibilidad a nuevos actores. En medio de lo que se llama la polarización han surgido nuevas voces. Está Inti Asprilla, está Ángela María Robledo. Hay una serie de nuevos protagonismos que están jalando al país en una dirección distinta a la de la política tradicional. ¿Y cómo se está comportando la política tradicional frente al surgimiento de estos sectores? Creo que, por una parte, y no quiero decir que el Consejo de Estado está inmerso en esa controversia política, sería aventurado decirlo, pero creo que los sectores tradicionales conocen en detalle el derecho electoral. También es cierto que los sectores alternativos no le paran suficiente atención a esas reglas de la competencia y en medio de ese contexto se van tejiendo unas nuevas realidades y llegamos a lo que encontramos con Mocos, a lo que encontramos con Ángela María Robledo, a lo que encontramos con la Colombia humana, que objetivamente significaría, si todo eso resulta, entonces, que no va a haber representación de la segunda fuerza política en las elecciones presidenciales en la Cámara. Que el senador más votado de los partidos de oposición estaría por fuera del Congreso de la República. que en el Congreso de la República el presidente del Senado desempeña de manera abierta una labor de obstruccionismo para evitar que se le dé curso a ciertas agendas. Claro, pero es clave lo que usted dice y es que es utilizando el Estado de Derecho y por la ingenuidad o falta de experiencia de la oposición que se da esta situación y no porque estén cerrados ilegítimamente los caminos. Yo cuando estuve en el Consejo Nacional Electoral me sorprendí y aprendí mucho porque, por ejemplo, en los sectores alternativos no hay un personaje como el doctor Abuchaybe. Gracias. El doctor Abuchaybe es el apoderado de la mitad de los políticos con controversia sobre los resultados electorales y que hacen los sectores digamos de izquierda alternativos nuevos cuando tienen este tipo de problemas que tienen que acudir al doctor Abuchaybe porque hay déficit de profesionales formados en la mecánica del derecho electoral que es donde a veces se decide el poder. El derecho electoral no es una mecánica puramente jurídica es derecho constitucional aplicado a los procesos de participación ciudadana y entonces hay una sobre representación de ciertos sectores en el Consejo Electoral llegan unos abogados de los partidos tradicionales muy avesados como los que yo tuve como compañeros en ese tema y otros llegamos a aprender derecho electoral porque ese tema no pasaba por nuestra preocupación. Usted se está cotizando también. Bueno, estoy tratando de emular con el doctor Abuchaybe. Tengo una inhabilidad de un año entonces estoy opinando no puedo intervenir activamente en el proceso. Y entonces es raro de la constitución colombiana que tiene la constitución es la norma de normas pero a su vez es increíblemente detallada y en el artículo 179 por ejemplo hay una lista larga de las inhabilidades que tienen los congresistas para elegirse y aquí entramos ya en el tema de Antanas Mocus Antanas Mocus debió haber leído la constitución antes de presentarse al Congreso de la República o ser llevado a presentarse al Congreso de la República porque habría encontrado esta inhabilidad y es bastante clara ahí viene ahí viene muchachos esa no es constitución 179 el artículo 179 inhabilidades esa es entonces son varias las inhabilidades no podrán ser congresistas quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas o en la celebración de contratos con ellas en interés propio o en el de terceros o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones para fiscales dentro de los seis meses anteriores a la fecha de elección cierto y resulta que el señor Antanas Mocus era el representante legal y el presidente de una entidad sin ánimo de lucro que se llama la corporación Corpo Visionarios que había celebrado contratos con entidades públicas en este caso entiendo que era la gobernación de Cundinamarca la gobernación y entonces ahí usted lo fregó si realmente lo del profesor Moco lamentable pero él representaba a la entidad Corpo Visionario él trató de decir que él delegó pero como se demuestra quien es representante legal la ley es muy clara para que se oponga a terceros debe estar certificado por la Cámara de Comercio y el único que siempre figuró como representante legal fue el profesor Moco yo quiero hacer una salvedad porque yo escuché representante hay una confusión que está haciendo carrera en el Consejo de Estado no hay fallos contradictorios resulta que una misma conducta dio origen a dos procesos muy diferentes el proceso de nulidad de la elección que es competencia de la excepción quinta y es el órgano de cierre y el otro es una pérdida de investidura que es un proceso subjetivo sobre la conducta del profesor Moco cuando hizo la contratación para que la gente entienda entonces todas las demandas que tienen que ver con el derecho electoral tienen varias instancias ¿cierto? una es el Consejo Nacional Electoral otro es la sección quinta del Consejo de Estado ¿cuáles van a cuál? no la Consejo Nacional es el proceso administrativo de escrutinio y el otro es judicial que es anterior al proceso judicial y la sección quinta es el órgano competente en los electorales es el órgano de cierre no es la sala plena es la sección quinta es que hay dos salas del Consejo de Estado que toman los mismos hechos los mismos hechos las mismas causales y llegan a conclusiones diferentes no solamente diferentes excluyentes entre sí contradictorias ajá entonces una cosa eso está documentado y eso es la suspicacia que me genera doctora Bucha ahí ve el tema una causal no puede ser al mismo tiempo ser y no ser una cosa no puede existir y no existir al mismo tiempo porque estamos hablando de la misma corporación de la misma norma de los mismos hechos y no estamos hablando de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado no estamos hablando de dos salas de la misma corporación perdóneme yo hago la siguiente observación con un elemento adicional y es que cuando se han producido situaciones similares la misma sección quinta ha decidido llevar el tema a la sala plena para evitar decisiones contradictorias la pregunta es por qué en el caso de Mocos no hicieron eso no la verdad es que están equivocados lo que hizo la pérdida de investidura fue que ellos no encontraron pruebas así es el fallo no se encuentran pruebas para poder decretar la pérdida de investidura consideraron que los testimonios cuando llegamos a la nulidad de la sección quinta se exigió que la Cámara de Comercio se certificara cuando ellos quisieron pedir testimonio se les dijo muy claro que eso era un proceso de carácter objetivo aquí no se va a evaluar la conducta del profesor sino la circunstancia que era el representante legal aquí no ha habido fallo contradictorio léanse el fallo donde dice que no había prueba dicen para condenar a él están condenando la conducta es una tendencia entre los abogados avesados querer confundir a la gente a ver cuando usted analiza una conducta es obvio que un proceso en unidad electoral es un proceso que se llama responsabilidad objetiva los procesos de pérdida de investidura tienen un carácter subjetivo pero en ambos procesos y usted lo sabe doctora está lo que se llama el análisis de tipicidad se configuró o no la conducta la parte subjetiva tiene que ver con la intencionalidad la sección primera del consejo y en el caso de Mocos que significa eso en el caso de Mocos quiere decir que la sección primera del consejo de estado consideró que no había violado objetivamente no había no había intervenido en la gestión de negocios y a ver para que la gente entiende entonces Mocos era el representante legal pero él no había ido a buscar el contrato con la gobernación de Cundinamarca básicamente él no actuó él no actuó él no intervino en la negociación de ese contrato es decir es decir no firmó y también hay una cosa pero si en la ejecución del contrato el contrato eran los talleres de cultura ciudadana la ley no dice que la ejecución es una causal inhabilitante es la celebración del contrato yo no estoy de acuerdo con eso pero eso es lo que dice la ley también una cosa y es que no es una cosa digamos que queramos hacer política en derecho constitucional la norma que nos rige a todos que es la constitución hay un principio y es las inhabilidades son de carácter taxativo no se puede interpretar uno no puede decir no es que a mí se me hace que acá en la norma constitucional dice que intervenir pero a mí se me hace que estar como presidente honorario de una corporación como corpo visionarios da lugar a eso la norma es taxativa y no se puede hacer vía interpretación y esa es la discusión que tenemos hoy en día no se puede vía interpretación tratar de crear nuevas inhabilidades y ese es el peligro que estamos corriendo tanto en este precedente que se crea con un mocos con una anomalía procedimental bastante grave que es un fallo de la sección primera un fallo de la sección quinta se corre por parte de la sección quinta en vez de elevar para tranquilidad jurídica de tranquilidad democrática de todos saldar este diferendo de interpretaciones respecto a una norma constitucional y eso es y no se quiere hacer y eso es lo que alegan ustedes ahora con una acción de tutela para salvaguardar los derechos políticos de Antanas Mocos nos vamos a comerciales con eso regresamos son las 9 y 28 minutos de la noche estamos en directo desde Bogotá recibimos sus preguntas comentarios por Twitter con el hashtag arroba franca la cuenta arroba zona franca el hashtag francamente estamos hablando de si la oposición tiene garantías políticas en este país a propósito del caso de Antanas Mocos quien ha entutelado representado por el abogado Humberto de la calle excandidato presidencial él también del partido liberal y porque en tutela esto es lo que dicen en la tutela que busca con esta tutela y dice proteger los derechos fundamentales y aquí es importante esto a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho al debido proceso a la protección judicial efectiva y a participar en la conformación el ejercicio y el control del poder político en consecuencia dejar sin efecto la sentencia del 11 de abril de la sección quinta del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la elección del senador Antanas Mocos entonces ahí viene todo el rollo de no ser juzgado dos veces porque ya había dos sentencias en el Consejo de Estado y usted decía Jan que es importante antes de que Inti hable de la tutela es importante explicar por qué alguien está inhabilitado de ocupar un cargo público si ha gestionado negocios con el Estado sí, porque antes de perdernos en los detalles jurídicos del asunto yo creo que es importante recordar el sentido de la norma el sentido de la norma es que tiene como objetivo evitar que alguien que contrate con el Estado después pase en un lapso de tiempo demasiado corto a ser parte del gobierno o jefe del gobierno de la misma entidad con quien ha contratado porque no es muy largo son seis meses sí, exacto porque después eso genera conflictos de interés y eventualmente casos que se pueden configurar como casos de corrupción entonces es por eso que la norma es muy importante pero ven entonces que para aplicar esta norma pues entramos en sutilezas efectivamente como quien contrata quien tiene la que es gestionar negocios con el Estado y entonces ahí sí empieza toda la cuestión jurídica pero pues es importante precisar eso para que la gente entienda digamos que estas normas tienen sentido de todos modos y tienen una razón de ser sí no parece no ayuda a este caso es decir es la regla la inhabilidad lo que pretende es evitar un desequilibrio en la contienda electoral un candidato que accede a recursos públicos mediante un contrato puede aplicar esos recursos públicos en la campaña electoral en su propio beneficio y en desmedro de las condiciones de igualdad frente a otros contendores entonces lo que persigue en este caso concreto la inhabilidad además de lo que dice Jan es evitar que usted utilice la caja del Estado para financiar su campaña en este caso sin embargo la ley es decir en este caso digamos yo le concedería solamente para discutir lo que taxativamente parece haber una inhabilidad pero quien argumentaría que efectivamente ese contrato con la gobernación de Cundinamarca fue determinante en que Antanas Mocos consiguiera más de medio totalmente determinante la propuesta va dirigida al profesor Mocos él era el presidente de Corpo Visionario él mismo ejecutó ese contrato yo le concedo eso yo le concedo eso pero ¿cómo salta usted a decir que eso le dio una ventaja indebida a Antanas Mocos y que explica su votación la segunda votación más alta en la historia de Colombia para el Senado estaba ostentando una posición de una fundación que estaba moviendo recursos públicos quiera o no quiera eso lo favorecía él iba a actos públicos con esos recursos públicos hablaba esa era su labor en la ejecución del contrato lógico que le dio una ventaja ante los demás candidatos porque con esos recursos él hizo concentración eso no está eso está demostrado en el proceso pero de ese tema no se ocupa la sentencia del Consejo de Estado porque es la gestión no la ejecución del contrato porque es que además no hay ni una sola palabra en la decisión del Consejo de Estado en decir que está demostrado que aplicó los recursos de esos contratos en su campaña yo diría doctora Buchaybe que es más razonable decirle a la opinión pública que nos ve que la ley establece una presunción en el sentido de que si usted accede a los recursos públicos en un determinado periodo de tiempo hay una alta posibilidad de que desequilibre la contienda no significa que esos recursos fueron los que se aplicaron para la elección de Mocos Mocos tiene un electorado de opinión enorme entre los estudiantes en las clases medias sobre todo en Bogotá menos en otras regiones pero sería exagerado decir que utilizó esos recursos del contrato de la gobernadora que no era la marca para hacerse elegir que aplicó esos recursos sino que cuando él ejecutaba el contrato él tenía que ir a concentraciones públicas haciendo la cultura ciudadana que le exigía el contrato hacer campaña electoral eso se podía haber constituido en una campaña electoral o sea había un desequilibrio con los demás candidatos eso es claro por eso que la ley prohíbe pero eso no está demostrado en la sentencia no en la sentencia no se menciona eso pero ni siquiera pero yo le hago una pregunta doctora Ucha usted que conoce a Kiko Gómez entonces usted considera bajo sus juicios que una persona como Kiko Gómez que intervino en política amigo suyo actúa de una manera superior moralmente a Antanas Mocos y que los electores por ejemplo de Kiko Gómez son mucho más libres que los electores de Antanas Mocos usted cree que esa tesis es sostenible yo le digo doctora Prilla que con mucho orgullo soy guajiro de nacimiento conozco a todos los que han sido gobernadores yo no voy a cuestionar a Kiko Gómez lo considero a Antanas porque es el que está siendo juzgado el que debe ser cuestionado es Antanas no tenemos que irnos ahora hacia Kiko Gómez hacia los guajiros hacia un departamento que está siendo golpeado porque yo estoy cuestionando a Antanas porque yo lo deporté y nosotros no podemos cuestionar a su amigo Kiko Gómez ese es el razonamiento que tiene que ver Kiko Gómez y con Antanas ¿por qué está haciendo un ataque de carácter al señor abogado? es simplemente mítico es que a ver entonces ¿qué pasó con De la Calle con Odebrecht con muchas cosas que tenía que ser juzgado? o sea que no nos pongamos en este aprieto que es lo que pasa que yo si soy abogado fui amigo claro que soy amigo de Oneida de todos los que han sido gobernadores en la Guajira el departamento mío ha sido abandonado por el Estado colombiano y con mucho orgullo soy guajiro y defiendo a lo que han sido guajiro si están pagando por culpa que ellos han cometido no tiene que ver conmigo así que a mí no me quita ser abogado Indy a ver después de ese golpe debajo del cinturón no, no, no lo calificaría yo hablemos de la tutela que interpuso usted se tomó la foto ahí con Humberto de la calle primero no te acepto que sea debajo del cinturón porque de todas maneras ser un mercenario del derecho es ilegal en Colombia eso lo tengo claro uno escoge como abogado qué posición ética toma y eso es absolutamente legal pero una discusión que se puede dar en espacios como estos acá la estamos dando pues porque no hablamos de quien ha representado Humberto de la calle yo nunca defendí a una persona como Kiko Gómez como abogado lejos de mí lejos de mí hacer eso pero Antanas Mozos está siendo representado en esta tutela por Humberto de la calle que es un muy buen abogado que ha representado a personas a Odebrecht cierto quién más tiene ahí en la lista pues es que la gente que tiene problemas con la justicia a veces es cuestionada frente a la opinión pero es que el abogado está haciendo un cuestionamiento sobre el actuar de Antanas Mozos y yo le estoy respondiendo yo le estoy respondiendo en democracia que tiene un doble acero que el izquierdo está acostumbrado a las ofensas y eso no es posible a tratarlo de mercenarios yo soy un abogado que tengo 66 años estoy en Bogotá estudié en Bogotá conozco inclusive nunca dejé mi acento guajiro ni mi acento riguachero y no contra mí no hay nada nadie le ha hablado de usted y le digo nadie le ha hablado de usted él estaba hablando como dice si fue un golpe bajo porque yo no tengo nada que ver con esto yo estoy haciendo unas situaciones objetivas avancemos después del golpe bajo no quiero pelear si es golpe bajo o no la tutela entonces usted ahora busca que un juzgado un juez revoque la sentencia del consejo de estado bueno digamos yo no presenté la tutela yo acompañé a Antanas sin ser mocusiano que se conoce ampliamente yo no es que pueda clasificarme como una persona que sea alumno del profesor Antanas Mocos o que haga parte del grupo político de Antanas Mocos dentro de la alianza verde eso se sabe con suficiente ilustración simplemente acompañé por solidaridad democrática una persona de la oposición que es Antanas Mocos muy importante en medio de esa oposición Mario Pinta que tenemos en Colombia y considere importante acompañarla que busca la tutela que se respete el debido proceso que se respete a mi juicio en derecho y constitucionalmente unos postulados que son el debido proceso es decir para mí como abogado está mal dada la trascendencia tanto política como jurídicamente que haya un fallo contradictorio entre diferentes secciones del consejo de estado y también que se interprete de manera extensiva con el ánimo de quitarle derechos a una persona las inhabilidades que están consagradas Armando ya se le metió política con la representación de Humberto de la calle se le da un alto perfil pero esto tiene alguna posibilidad sin pensar de cuál es el deseo digamos para mí el tema más controversial y que genera mayores dudas es dos decisiones de la misma corporación en sentido contrario porque hay unas normas doctora Buchaybe hay unas normas no escritas del derecho una de esas normas es el deber de la coherencia formal de las decisiones repito una cosa no puede ser y no ser a la misma vez porque es que no estamos hablando de que repito un juez de Riohacha y un juez de Bogotá interpretan de manera distinta la misma norma estamos hablando de que dos salas que están en la misma corporación pero y entonces déjeme yo recojo los argumentos de Abuchaybe y él dice no fue en la decisión de la sección quinta de la sección primera pero después de la sección quinta encontró una nueva prueba yo a eso le respondería con una aclaración de voto que hizo el doctor Jorge Iván Palacio en la corte constitucional cuando se estudió un caso de Marca Lucía Ramírez en el que se pidió la nulidad de su elección y también se pidió la pérdida de la investidura y allí el Consejo de Estado en el tema de la nulidad de la elección la decretó pero no decretó la pérdida de investidura por los mismos hechos y el doctor Jorge Iván Palacio dijo lo siguiente no tiene presentación ante el país que la misma corporación frente a los mismos hechos y la misma causa a pesar de que eso corra por canales diferentes llegue a conclusiones contradictorias entonces el argumento de que como aquí es pérdida de investidura y aquí es nulidad electoral entonces pueden hacer con eso lo que quieran me parece que no es serio frente al país una conclusión de esa naturaleza el caso de Antanas Mocos no es el único también se discute en el Consejo de Estado si Ángela María Robledo la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro incurrió en doble militancia de ese caso hablamos después de comerciales seguimos en zona franca esta noche hablamos de las garantías para la oposición política antes de eso y esto no sucede frecuentemente en el periodismo colombiano hoy dejó su puesto uno de los puestos importantes de dirección de un programa después de más de 50 años detrás de un micrófono Darío Arismendi y está en Enredados muy movidas hoy las redes sociales por cuenta del anuncio que hizo hoy en la mañana Darío Arismendi quien se retira del espacio 6 AM de Caracol Radio y obviamente las reacciones no se hicieron esperar desde el alcalde Enrique Peñalosa varios periodistas de otros espacios matutinos y un periodista que de hecho es el que suena para reemplazarlo en este tradicional espacio de la radio que se ve aquí en el canal Red más en las mañanas Y ojo porque hubo un tuit que causó bastante controversia por parte de la senadora Aida Bella Darío Arismendi no solamente fue tendencia aquí en Colombia sino tendencia global en Twitter hasta aquí Enredados por hoy nos vemos mañana recuerden seguirnos ahí estamos en Twitter en arroba zona franca chao hablando de Aida Bella oposición oposición yo tengo una deuda de gratitud con Darío Arismendi así me caigan los tuiteros como Aida Bella Darío Arismendi me enseñó a hacer radio en la mañana y es un caballero en el trato y eso es algo escaso en el mundo del periodismo buen periodista ¿a usted le gusta el caracolero? mucho ¿y usted inti? no, no me gusta como periodista pero es periodista y lo respeto no es mi periodista favorito que voy a decir no me muero por escucharlo ¿qué oye por la mañana? música para hacer ejercicio hablemos de Ángela María Robledo Ángela María Robledo entonces está también en el Consejo de Estado ¿usted conoce el caso? sí pues conozco lo que han informado los medios de comunicación hablan de que hay una situación de doble de militancia porque entonces expliquemosle a la gente Armando porque ella entonces ella era representante a la cámara del partido ella fue representante a la cámara elegida por el partido verde y se inscribió como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en la Colombia en la Colombia humana una semana después de las elecciones del 11 de marzo por consiguiente quienes atacan su curul señalan que su inscripción se produjo dentro del periodo inhabilitante y por consiguiente debe anularse su credencial por incurrir en doble militancia y ella se defiende diciendo Keynes básicamente lo mismo que se argumenta en el caso de Moclus las inhabilidades vuelvo a decirlo son taxativas es decir están expresamente en la constitución las inhabilidades para ser presidente o vicepresidente no son en ninguna manera están relacionadas con la causal de doble militancia no están claro y ella entonces llega a la cámara de representantes por rebote luego de haber llegado a segunda vuelta como fórmula de Gustavo Petro es decir ella no se lanzó a la cámara de representantes sino que se lanzó fue a la vicepresidencia y por eso usted que tiene un olfato de desabueso para las pérdidas de investidura que le dice su olfato yo creo que en forma objetiva ella tenía la obligación de renunciar 12 meses antes a su condición de representante a la cámara por el partido verde eso no tiene discusión alguna eso lo dicen las normas que se equivocó bueno es que esta circunstancia la ley es la ley la ley es dura hay que reconocer que ella renunció que tenía que renunciar 12 meses la ley que está inscrita en Colombia en el estado de derecho de pronto no nos entendemos de pronto pero es la misma ley es la misma ley y las posicionabilidades presidenciales están en la constitución en la ley sí pero vea aquí estamos en una zona gris hay mucho gris en esta zona porque la figura de la cámara y del senado de Gustavo Petro de Ángela María Robledo es nuevo ellos no fueron elegidos ni al senado ni a la cámara el consejo nacional electoral cuando expidió doctora Buchaybe la credencial declarando su derecho a ocupar una curule en senado y cámara le llamó a eso al igual que a las curules de las FARC unas curules de orden constitucional porque esas curules están contempladas independiente de la votación en principio en la propia constitución entonces el propósito de Ángela María Robledo no era llegar a la cámara ni el de Petro era llegar al senado entonces si usted lee la ley textualmente llega a la conclusión de que efectivamente estaban inhabilitados sí no renunció un año antes pero entonces aquí viene lo que plantea Intia Esprilla resulta que eso hay que leerlo en su contexto entonces el Consejo de Estado porque yo he mirado que ha hecho el Consejo de Estado en estos casos cuando encuentra duda en la aplicación de una inhabilidad ha dicho cosas como estas ha dicho mire creemos una jurisprudencia anunciada que se aplique hacia adelante ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? que eso se va a aplicar hacia adelante y no al caso que están estudiando ¿para qué? para no sorprender al investigado con una decisión sobre la cual no hay antecedente entonces eso era en el caso que estoy viendo lo que tendría que hacer el Consejo de Estado vamos a hacer una jurisprudencia anunciada y vamos a decir que hacia adelante las causales de doble militancia serán así 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 pero golpear con una esa interpretación en forma su digamos atropellada a quien ya está ocupando el cargo me parecería un despropósito me queda una pausa cuando regresemos hablamos de este caso de Ángela María Robledo y conclusiones ya volvemos seguimos en zona franca hay garantías para la oposición que se cuecen avance en donde no bastante garantía tiene la oposición hasta el extremo que uno lo observa están dominando a veces el panorama en el Congreso de la República yo creo que el gobierno prácticamente está quedando en minoría ante la oposición porque se han sumado muchos sectores la oposición ha crecido y hay garantías más que suficientes en este momento la oposición pero malpiensa uno entonces doctor Abuchaybe y dice como no le han podido ganar a la oposición y como la oposición les está ganando en el Congreso entonces la vía judicial se vuelve la manera de la oposición no quiere perder cuando ya pierde entonces van a otros extremos a las vías de hecho a veces a las concentraciones como sucedió con el doctor Petro de todas maneras aquí tenemos que atener que hay un poder judicial hay que respetar el poder judicial esos son los que dirigen si perdemos perdemos yo estoy esperando fallos de la corte constitucional que de pronto van a ser en contra de los intereses de las personas yo le hago un comentario muy puntual yo no tengo ningún reparo frente a las decisiones de la sección quinta la única observación que yo haría es que haya una aplicación igualitaria y oportuna para todos y usted ha visto que en algún caso de pérdida de investidura por alguna inhabilidad he visto que el consejo de estado en algunos casos hace unos giros en las interpretaciones y en la aplicación de la ley que a mí me sorprende tiene algún caso claro a mí me sucedió un oro le voy a decir el caso de Gustavo Estupiñán ese yo fui representante de la cámara por Nariño yo demandé lo de Estupiñán en el caso de Gustavo Estupiñán en el caso de Gustavo Estupiñán el tema lo tenía la sección quinta y la sección quinta lo llevó a la sala plena contra la voluntad de nosotros porque el de Moco no lo llevó porque ya había una pérdida de investidura pregunta por qué en algunos casos la sección quinta dice que no va a aplicar su jurisprudencia al asunto que está examinando sino hacia adelante y dice vamos a aplicar la palabreja esa la jurisprudencia anunciada qué es lo que hace la diferencia eso no está suficientemente claro Jan al respecto de eso usted ha sido digamos cómo lo pongo de un sector liberal uno de los pocos que no reaccionó con escándalo ante la pérdida de investidura de Antanas Mocos una lectura de muy de Estado de Derecho de la ley es la ley en ese sentido la ley es la ley para Mocos pero queda la duda si es para todo el mundo igual si la misión de observación electoral ha denunciado muchos casos digamos de 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 inhabilidades ahí en que no pasaba nada particularmente a nivel local de gente que había efectivamente contratado con las entidades locales y que después se encontraban electas alcaldes concejales y no pasaba nada o casos digamos de contratistas que financiaban las campañas que tampoco se puede entonces efectivamente hay muchos uno se queda frente a esos casos y eran muchos digamos los casos denunciados aquí y uno se pregunta efectivamente como decía Armando Novoa pues ahí uno esperaría digamos que en todos esos casos se apliquen el mismo rastro este no era cualquier caso de nuevo yo le repito esta es la segunda votación más alta en la historia de este país al Senado de la República después de la votación que tuvo el expresidente Álvaro Uribe de más de un millón de votos Inti va a cerrar mire respecto al caso Ángela María Robledo que yo creo que es importante darle clare a la audiencia en derecho el ABC del derecho está la piramide arriba está la constitución abajo está la ley hay una ley que es la 1475 que habla de doble militancia concebida para las corporaciones públicas quien fue electo como en mi caso para la Cámara de Representantes no puedo lanzarme por otro partido si quiero volver a la Cámara de Representantes al Senado para presidente inhabilidades en la constitución son cuatro no la voy a decir pero no tienen no tienen absolutamente nada que ver con estar inmerso en causal de doble militancia entonces lo que estamos asistiendo acá es que vía interpretación se rompen los principios de aplicación constitucional para un objetivo político esperemos que en el caso de Ángela María no se vuelva a decirlo sería un presente absolutamente nefasto la consecuencia política de ese fallo judicial que el senador más votado de la oposición y quien representa a quien fuera la vicepresidenta de la oposición quien era la candidata vicepresidenta de la oposición pues no tuvieran su curu y si tiene algún problema electoral en el futuro ya sabe puede acudir a los enuncios del abogado los he tenido y me he defendido de derecho yo estudio de derecho yo estudio de derecho señores les agradezco por estar aquí esta noche a ustedes también nos vemos mañana con más periodismo con más debate con más opinión chao a mí a mí a mí chao Gracias por ver el video.